Hola, mi nombre es Mauricio Agudelo, soy el coordinador de la Agenda Digital de CAF para los países miembros de América Latina y el Caribe. Trabajo en la Vicepresidencia de Infraestructura y hoy vamos a hablar de los grandes desafíos que enfrenta América Latina en su proceso de transformación digital. Nosotros desde CAF tenemos una visión integral, una visión holística al problema de la brecha digital. No nos concentramos exclusivamente en la brecha de acceso o de cobertura como tradicionalmente se aproxima, sino que desde esta visión de ecosistema digital lo que tratamos es de entender cómo en la región se vienen usando de forma masiva las tecnologías y las infraestructuras digitales para masificar el acceso a diferentes servicios de sociedad de la información. Y eso implica, pues, obviamente entender, aparte del desarrollo de la infraestructura y la conectividad, cómo vienen avanzando los marcos de política y regulación, cómo vienen avanzando en América Latina la digitalización de los hogares, la digitalización de la producción, de las empresas, la transformación digital del Estado, ¿cierto? Cómo se viene preparando la fuerza laboral de cara a lo que es el futuro del trabajo. Y, pues, si uno trata, obviamente, de englobar todos estos elementos y tratar de entender una brecha, pues, lo que nosotros encontramos en una escala de 0 a 100, si se quiere, es que el desarrollo digital de América Latina está en un nivel todavía rezagado. En una escala de 0 a 100, uno puede decir que América Latina como región alcanza un desarrollo digital de tan solo 42 puntos, muy alejado de lo que es el desarrollo digital de sociedades digitales mucho más maduras, como aquellas de América del Norte, Estados Unidos, Canadá, y algunos países de la Europa Occidental. Y lo que uno encuentra, básicamente, es un problema en tres ámbitos críticos, ¿no? El desarrollo de las infraestructuras digitales de calidad, unas infraestructuras que garanticen la universalización del acceso a las empresas, a los hogares, la población, ¿cierto? Los gobiernos, la región invierte cuatro veces menos que lo que invierte, por ejemplo, la OSD en redes de infraestructura que garanticen capacidad, calidad, digamos, de descarga y subida de datos, ¿cierto? Ahí hay un desafío importante, resolver la problemática de inversión. El otro tema tiene que ver, ciertamente, con el desarrollo de la economía digital, donde la región es donde muestra, digamos, los principales rezagos en tres términos, ¿no? Primero, la digitalización de la producción, si bien es cierto, las empresas en la región ya tienen, digamos, acceso a internet en torno a un 99% de conectividad. El uso de dicho internet, por ejemplo, para garantizar abastecimiento digital, por ejemplo, en cadenas de suministro, distribución de mercancías, no ha sido desarrollado de forma bien profunda en la región, ¿no? Las plataformas, por ejemplo, de B2B, comercio electrónico entre cadenas productivas, ¿cierto? Es un desafío mayor, por no mencionar todo lo que implican los desafíos y las brechas, por ejemplo, en lo que es el desarrollo de tecnologías de cuarta revolución industrial aplicados a los ecosistemas productivos. Y esto se suma a otro gran desafío que tiene que ver con el desarrollo de las industrias digitales en la región, un desarrollo que esté soportado en el conocimiento aplicado, en la innovación, en el entendimiento de los datos, ¿no? Y ahí hay un tema central y crítico y lo otro tiene que ver, obviamente, con lo que es la preparación del capital humano para poder insertarse de manera exitosa en esta nueva economía digital, en esta revolución digital y cómo desde la formación secundaria, formación técnica, ¿cierto? y tecnológica, pues se están preparando el capital humano y la fuerza de trabajo del futuro. De manera que, para resumir, pues América Latina tiene un desarrollo intermedio-bajo, ¿cierto? En su estadio de digitalización, tres desafíos críticos en materia de infraestructura, economía digital, capital humano, ¿cierto? Es donde uno encuentra los principales rezagos y la forma, obviamente, como la demanda de Internet puede transitar más allá, por ejemplo, del consumo de redes sociales o de streaming al uso, por ejemplo, de plataformas de comercio electrónico o, por ejemplo, bancarización electrónica, donde cuando uno ve las cifras, pues apenas el 16% de la región usa Internet para acceder a pagos de banca en línea. Y eso, pues, tiene un corolario importante en materia de lo que implica el comercio electrónico como porcentaje del comercio minorista, donde el porcentaje no supera el 5%, muy alejado de lo que puede ser estándares de economías mucho más digitalizadas. ¿Qué es lo que se ha hecho en el estadio de desarrollo digital? Que tiene América Latina. Los desafíos son enormes aún, ¿no? Si bien es cierto, uno debe reconocer unos avances importantes en el proceso de digitalización y de inclusión digital de la población. Por ejemplo, en los últimos 10 años, la demanda, digamos, de Internet por parte de la población ha crecido cerca del 120%. Las tasas de penetración de uso de Internet se están acercando al 70%. Eso implica, básicamente, que en la región hay todavía una brecha digital importante en materia de uso cercana a unas 200 millones de personas. Y si uno trata, pues, obviamente, de entender cuál es la derivada de esta ausencia de conectividad, hay desafíos importantes, por ejemplo, en brechas de equidad, en el acceso a lo que es el conocimiento y la información derivada, obviamente, del acceso a Internet por un lado. Cifras, por ejemplo, que han sido publicadas por organismos regionales, señalan que en la región, derivado de la pandemia, tan solo un 79% de la fuerza laboral estaba en capacidad de hacer teletrabajo. Esto, obviamente, derivado de los problemas de informalidad, pero también derivado de problemas de alfabetización digital y de conectividad a hogares, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, la brecha de lo que es el acceso a Internet fijo en los hogares, esta no supera más del 49%, con lo cual se abre, obviamente, unos problemas de equidad en el acceso también, por ejemplo, a lo que implica plataformas de comercio electrónico, plataformas de fintech, también la posibilidad, por ejemplo, de acceder a servicios de educación virtual, que en la pandemia lo que evidenció es que estos modelos, modelos híbridos, ¿no?, de acceso virtual y presencial serán críticos en el mediano y largo plazo a nivel estructural. Las cifras señalan, por ejemplo, que un 45% de los estudiantes de la región, entre 5 y 12 años, derivado de que no tenían acceso a Internet en su hogar, pues simplemente no podían acceder a los modelos de educación virtual. Entonces, la brecha digital en materia de demanda y de acceso es crítico, pero también la ausencia de esta conectividad digital, lo que va a implicar en el mediano plazo para la población es una brecha de ingresos, en la medida en que no pueden acceder a programas, por ejemplo, de capacitación o de formación que le permita insertarse en los mercados laborales. Las cifras también señalan, por ejemplo, que en materia de acceso a Internet, los jóvenes y los adultos mayores de 65 años son aquellas poblaciones o grupos etarios que presentan las mayores brechas de conectividad. Entonces, esto representa un desafío crítico. Nosotros, desde CAF, siempre hemos tenido la visión de que no es solamente resolver el problema de conectividad, sino llegar con servicios digitales adicionales a esta conectividad, es decir, resolver la brecha digital y sobre esa conectividad, pues ofrecer servicios de educación en línea, acceso a servicios de salud o modelos sanitarios soportados en plataformas digitales, modelos, por ejemplo, de inclusión financiera digital. Muy sencilla la respuesta, muy difícil implementarla, ¿no? Programas integrales de transformación y de inclusión digital. Creo que son críticos en cuatro áreas. Una, el fortalecimiento y la modernización institucional, ¿no? Creo que cuando uno ve, digamos, en América Latina, salvo algunos países que pueden ser la excepción, no hay un doliente de la política integral de transformación digital a nivel de los estados y esto representa, pues, un desafío mayúsculo cuando uno está hablando en proyectos o en programas de transformación digital, donde no es solamente resolver el problema de las infraestructuras, sino unos elementos, digamos, también transversales que tocan a otras áreas de los estados y de las economías. El segundo punto sigue siendo el desarrollo y promover políticas para incentivar la inversión, principalmente privada, ¿no? A través de modelos de asociaciones público-privadas, por ejemplo, que resuelvan o que promuevan el despliegue de infraestructuras digitales de calidad. Y esa calidad, y esa palabra calidad, es un adjetivo importante para nosotros desde la BIM, tiene una connotación en materia de la capacidad de las redes de poder transportar los datos que requiere la sociedad de la información y principalmente la nueva economía digital, una infraestructura que represente programas y oferta de paquetes asequibles para la población en general. Cuando uno ve, por ejemplo, las causas o por qué uno puede explicar la brecha digital en la región, pues, ahí, digamos, un problema de la capacidad de pago, ¿cierto? Sobre todo a nivel de hogares de ingresos bajos en materia, por ejemplo, de acceder a planes de banda ancha, pues, pues, estos pueden llegar a representar entre un 12 y un 14% de su ingreso mensual, ¿no? El otro tema, en materia de infraestructuras, creemos que es crítico que los estados promuevan una mayor digitalización de las infraestructuras tradicionales como el transporte, la energía, la logística, porque en esto, en últimas, lo que va a promover es una mejor y una mejora, perdón, en lo que es la prestación de los servicios de infraestructura, ¿no? La otra gran área de política y de intervención es el desarrollo de la economía digital, que pasa por dos temas. Uno, promover políticas integrales para la digitalización de los ecosistemas económicos y productivos, ¿cierto? Es básicamente promover la transición, por un lado, hacia modelos de digitalización de las pymes, pero también la incorporación de tecnologías de cuarta revolución industrial en las industrias. Esto está demostrado que puede llevar a unos mayores niveles de productividad y de competitividad. Y un segundo elemento es el desarrollo de unas industrias digitales en la región soportadas en conocimiento aplicado, en innovación digital, en el uso y transformación de los datos en conocimiento para desarrollar nuevos modelos de operación y de negocios. Y un tercer elemento es necesariamente el desarrollo de políticas públicas, ¿no? Y regulatorias, normativas, que atiendan a lo que es la nueva economía digital. Muchos de los marcos regulatorios, muchos de los modelos de intervención en algunos países de la región vienen todavía o están heredados del mundo análogo. Y esto, pues, representa un desafío en tres elementos, ¿no? Los modelos de competencia en la prestación de los servicios de telecomunicaciones y digitales, el repensar los mecanismos de financiamiento para poder cerrar la brecha digital, ¿no? Ciertamente ahí hay un desafío en cómo repensar los problemas de universalización del acceso a los servicios. Un tercer elemento es cuando uno habla de economía digital, los marcos de seguridad, de la información, privacidad de los datos, protección de los mismos, ¿no? Es un tema crítico y un elemento sine qua no en el desarrollo digital en la región no avanzará, sobre todo de cara a lo que es el desarrollo del 5G, pues, es una política de gestión y asignación de espectro, digamos, que responde a las necesidades que tiene la región en materia de consumo y transporte de datos, ¿no? Ese es un tema crítico, ¿no? Y desde el cual nosotros, CAF, venimos tratando de resolver con intervenciones muy puntuales. Si uno mira, como lo comentábamos en un principio, la brecha digital integral, ¿cierto? En América Latina, un desarrollo todavía medio-bajo en su proceso de digitalización, eso tiene, digamos, una connotación y unas asimetrías importantes, por ejemplo, en la madurez digital de los países, ¿no? Hay países con estadios de digitalización que pueden acercarse o asimilarse a lo que son economías digitales maduras, caso Chile, por ejemplo, caso Uruguay, ¿cierto? En algunos aspectos. Y adicionalmente, cuando uno entra al interior de los países y se acerca a la problemática, por ejemplo, subnacional, lo que uno encuentra en América Latina, por ejemplo, es que alrededor del 33% de los hogares urbanos no tienen, digamos, todavía conectividad a internet, pero en el entorno rural la brecha es aún mayor, ¿no? Cerca del 77% de los hogares en esas áreas remotas y rurales no tienen internet. Y ahí hay unos desafíos importantes, no solo en materia de asequibilidad de los planes de banda ancha, sino también, por ejemplo, en lo que es facilitar, digamos, el despliegue de redes. Y hay muchos países, por ejemplo, que vienen desarrollando campos de juego, sandboxes regulatorios, para entender esa simetría entre los requerimientos del mundo virtual y del mundo rural y urbano. Y por el otro lado, todavía hay unos desafíos importantes de alfabetización digital en estas zonas que puedan, digamos, hacer efectivo la sostenibilidad de los planes de despliegue de infraestructura y de conectividad. Y un elemento crítico es todavía incentivar la demanda, ¿no? Por ejemplo, alrededor del desarrollo de contenidos, ¿no? Y aplicaciones digitales, pues, que incentiven el consumo y la demanda. Por ejemplo, modelos de inclusión financiera, uso de microfinanzas, todo lo que puede ser modelos y aplicaciones para el sector educativo, servicios del gobierno digital, pues, que obviamente acerquen al ciudadano y a la pequeña y mediana empresa a este mundo digital desde el entorno rural, ¿no? El principal impacto a nivel negativo es un problema de exclusión digital, no es un problema de derechos, ¿cierto? En la medida en que la digitalización y la transformación digital ha demostrado ser un vehículo y una condición sin la cual, pues, el acceso a ciertos derechos de la sociedad, como es la educación, el acceso a los sistemas sanitarios, a los servicios de salud pública, ¿no? La posibilidad de acceder al mercado laboral a través de plataformas de teletrabajo, el acceso a los servicios, por ejemplo, del gobierno digital, la facilidad para hacer trámites, pago de impuestos, registro de empresas, ¿no? La posibilidad de acceder a servicios y a bienes del comercio, por ejemplo, y también la posibilidad de acceder a los servicios financieros, sobre todo ahora donde se están desarrollando estos modelos tipo fintech, ¿no? Entonces, esos elementos constituyen, obviamente, unos desafíos enormes en la medida en que la ausencia de conectividad lo que está es excluyendo el acceso a unos derechos fundamentales por parte de la sociedad. También es importante, por ejemplo, desde el punto de vista productivo, entender cómo, entendiendo, obviamente, que el 99%, más del 99% de la base empresarial en la región la constituyen pequeñas y medianas empresas, pues hay un problema en la medida en que ellas no puedan acceder, digamos, a los servicios digitales, pues tienen unas restricciones y unas barreras importantes, sobre todo a nivel de ciertos clústeres agroindustriales, insertarse en las cadenas globales y regionales de valor. Ahí creo que hay un desafío crítico a nivel, no solamente de lo que es el acceso a servicios, de lo que se llama la sociedad de la información o el conocimiento, salud, educación, servicios digitales, pero también a nivel del sector productivo, cómo pueden estar frenándose palancas de productividad y de competitividad derivado de la ausencia de una digitalización aún mayor, ¿no? Desde CAF tenemos una serie de instrumentos, de vehículos, de productos en el marco de lo que es su agenda digital integral, ¿no? Por un lado, es promover la transformación digital de los países miembros y de las economías que faciliten el desarrollo de infraestructuras digitales de calidad, universales, ¿no? Con capacidad suficiente para poder promover la digitalización de los hogares, de las empresas y de los estados. Eso sumado también a un apoyo que venimos dando a todo lo que es la modernización institucional y regulatoria de los países. Promover también, por ejemplo, la digitalización de las infraestructuras, de las ciudades. Venimos trabajando también de forma importante en lo que es una agenda integral, ¿no? Para el uso de tecnologías en lo que es el aprendizaje 4.0. Y esto se traduce en proyectos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, para rescatar algunas iniciativas del año pasado, financiamos el proyecto satelital argentino, a través del cual estamos conectando con servicios de banda ancha de última generación, acerca de un millón de personas en zonas remotas y rurales de la Argentina. Estamos desarrollando un programa también de conectividad para el sector educativo, con el despliegue de una red de 3.500 kilómetros de fibra óptica, conectando escuelas, desarrollando Fab Labs, la provincia de Santa Fe más conectada, a nivel, por ejemplo, de lo que es el desafío de productos de brecha digital. No venimos desarrollando un programa en el marco de la agenda digital que se llama Internet para Todos en el Perú, que busca conectar a cerca de 6 millones de personas en 30.000 localidades, ofreciendo adicionalmente, y esto lo venimos trabajando con el área de inclusión financiera, también proyectos de inclusión financiera digital. Estamos conectando con este programa, o cubriendo ya con Internet a cerca de 18.000 colegios, y un número también importante de hospitales. También, a nivel de ciudades, venimos, por ejemplo, impulsando el desarrollo de ciudades inteligentes en Brasil, Salvador de Bahía, en una ruta que se tiene planteadas, sería una de las primeras ciudades en América Latina en adherirse al estándar ISO de Ciudad Inteligente. También venimos impulsando programas de transformación digital para los clústeres productivos, con hojas de ruta muy específicas que promuevan la adopción y el uso de tecnologías de banda ancha, pero también de aquellas emergentes como el blockchain, como el Internet de las Cosas, en los clústeres productivos de Perú y Ecuador. De manera que es una agenda bastante integral que lo que busca es apalancar y apoyar a los gobiernos en su proceso de transformación digital, no solamente a nivel de lo que es el conocimiento, la asistencia técnica, sino también el financiamiento en proyectos y programas de inversión. Y si uno también le da una mirada a nivel de integración regional, de conectividad regional, pues tenemos unos proyectos importantes donde, por ejemplo, con el gobierno de Chile, Brasil, Argentina, se viene desarrollando lo que es la primera puerta digital que va a conectar a través de un cable de fibra óptico submarino a América del Sur, con el Asia, promoviendo, digamos, toda una escala de industrias digitales en la región y en la integración de los países. También en Panamá venimos acompañando el programa de desarrollo de un hub digital, ¿no?, para promover una mejor interconexión del tráfico de Internet en dicho país y adicionalmente mejorar los indicadores de calidad de Internet en la región a nivel de lo que es la latencia y la asequibilidad de las redes. Vengo revisando y analizando el proceso de digitalización de la región desde hace quizás 20 años. He tenido la oportunidad, por ejemplo, de dirigir programas de universalización de acceso a Internet, conectividad a escuelas en Colombia. Ya desde CAF vengo apoyando el cierre de la brecha digital en diferentes países. Sí, para mí este es un tema crítico y es un elemento central, pues porque lo que se ha visto, no solamente en el caso de la pandemia, sino lo que se ha evidenciado, ¿cierto?, es la necesidad crítica de poder resolver la desigualdad y la inequidad y los problemas de eficiencia, de crecimiento en la región. Y para eso, obviamente, una palanca fundamental es la digitalización de las economías y de las sociedades. Gracias. 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 Gracias.